Bienvenido al canal de actualidad fiscal de Walters Kluger. En los próximos minutos te contaremos los regalos principales del nuevo convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal. Para empezar debemos indicar que este convenio dispone de una detallada cláusula de intercambio de información y que su entrada en vigor se produjo el 26 de febrero de 2016. El tratado, suscrito entre España y el Principado de Andorra, no tiene trascendencia en materia de normas anti ilusión fiscal al encontrarse dicho territorio fuera de la lista de jurisdicciones penalizadas tributariamente. Tampoco comprende el impuesto sobre el patrimonio y sigue las pautas del modelo de convenio de la OCDE, aunque presenta algunas particularidades. Este protocolo contiene una norma específica relativa al derecho a acogerse a los beneficios del convenio similar a la de otros recientes suscritos por España y contraria al uso abusivo del mismo, no impidiendo a los estados aplicar sus normas internas relativas a la transferencia fiscal internacional. A consecuencia de este tratado, cuando un elemento de renta sea imponible únicamente en uno de los estados, la otra parte podrá agravar dicho elemento únicamente si no está sujeto a imposición en el primero de ellos. El convenio exige que los beneficiarios del mismo se encuentren sujetos a tributación por sus rentas y patrimonio mundiales en el país de su residencia, no pudiendo serlo por razón exclusiva de la renta de fuente. Los posibles conflictos de doble residencia fiscal se resolverán atendiendo a los factores de vivienda permanente, al centro de intereses vitales, a la estancia habitual, la nacionalidad o, en su defecto, a un común acuerdo interestatal. Todo esto para el caso de las personas físicas. Cuando se trate de entidades, la regla dirime apunta al lugar donde se encuentre la sede de dirección efectiva de la misma. El protocolo ordena que las personas acogidas al régimen especial de la legislación andorrana sobre IRPF no tengan derecho a la aplicación del presente convenio. El convenio regula el concepto de establecimiento permanente, así como las diferentes fuentes de renta, entre ellas, por ejemplo, las inmobiliarias, las derivadas de explotaciones agrícolas y forestales, las procedentes de la propiedad de acciones u otros derechos societarios, los dividendos, los intereses, los cánones o las ganancias de capital. En materia de beneficios empresariales se establece una cláusula tipo que permite el gravamen en el estado de fuente solo sin media establecimiento permanente. No obstante, una singularidad de este convenio reside en la mención a las rentas de carácter accesorio derivadas de prestaciones relacionadas con la notoriedad personal de un artista o deportista residente en uno de los estados contratantes. Por otro lado, las cláusulas relativas a las pensiones no presentan peculiaridades, al igual que ocurre con las percibidas por estudiantes. Para finalizar, se pone en manifiesto que Andorra estará en disposición de intercambio de información de manera automática tan pronto adopte de forma efectiva el estándar común previsto por la OCDE en materia de intercambio automático de información financiera. Sigue atento al canal de actualidad fiscal de Walters Kluber para conocer otras novedades fiscales y recuerda que todas ellas las encontrarás ampliadas y analizadas por los mejores especialistas en cilfiscal.es.